Jesús dijo, hermano, hermano, presta atención. No deberías necesitar pruebas. Deberías creer, porque lo digo yo, porque tú tienes fe. Aquellos que tienen fe, esa es mi gente, eso es lo que dijo Jesús. Pero les haré una pregunta. Los tipos en cada entrada armados hasta los dientes. En la iglesia. Bueno, típico del país, ¿no? Y Dios observa desde arriba. ¿Allá? ¿Por allá? Sí, hay más seguridad que en el culo del Papa. Déjenme preguntarles algo. ¿Por qué Jesús podía caminar sobre el agua? ¿Por qué Homelander puede volar? ¿Y Adrian, por qué puede correr como lo hace? ¿O cómo es que yo logro abrazar al mundo entero con todo mi corazón? ¿Por qué fuimos elegidos? Por el Señor. ¡Nosotros nacimos con su poder porque nosotros creemos! ¿15 mil dólares por una experiencia VIP con Ezequiel? ¿En serio? ¿No hay una manera más económica de acercarnos? Nosotros no nos acercaremos a Ezequiel. Tú lo harás. ¿Yo qué? Ah, espera. ¿Qué? Starlack de esa invitada especial. Espera. Ella te llevará. Mira, apenas salimos una vez. ¿Ok? No le puedo pedir un pase al Club Diamante. ¿Qué te pasa? ¿Te preocupa que tu supernovia crea que la estás usando? Ok. ¿Y luego qué? ¿Me acerco a Ezequiel y le digo, hola, amigo? ¿Contrabandeas droga azul en el barrio chino? Sí, algo así, después de mostrarle esto. ¡Carajo! ¿Es el club al que me llevaste? ¿Recuerdas nuestra primera noche juntos? ¡Qué tierno! ¿Por qué es la primera vez que escucho este plan? A él hay que entrenarlo, Butcher. Sí. Sí, lo que él dijo. No sé cómo chantajear a nadie. Huey, ya mataste. En comparación a estos serapán comido. Lo sé, lo sé. Estamos aquí hoy para recordar a las víctimas del vuelo transoceánico 37. 123 almas valientes perdidas en un instante, en un acto de violencia sin sentido. Caroline Kosinski, una maestra de preescolar de Skokie. Dr. Julian Barro, un apreciado neurocirujano francés. Susan López de Evanston y su hija Maya. Samuel Brown, un maestro de física de Los Ángeles. Lamentamos profundamente su pérdida. Agustinante. ¡Gracias! ¡Gracias!